Es la historia de un niño que en esto no creció que era encerrado por un crimen que no pudo cometer. Esto se te va a pasar. Con el tiempo vas a olvidar lo que te hicieron. Cada vez es peor y cada vez me siento más poco hombre que nunca. Nunca pude satisfacer a mi esposa y... y sin embargo unos delincuentes gozaron a costa mía. Alex. Tú eres más hombre que muchos que conocí. ¿Que Tomás, por ejemplo? Tomás no existe. Sirvió 15 minutos, pero nada más. Tú eres mi compañero, mi amigo. No es en la cama donde se demuestra la hombría. Pero por culpa mía te viste obligada a buscar sexo en otros. Dios, yo soy un hombre en medias. No, mi amor. No. ¡Aléjate! Me voy a asco. Tengo asco y vergüenza de vivir en este cuerpo. No sé si pueda vivir sabiendo que ese cerdo de Moreira sigue vivo. Alex. Tú también me das asco por lo que hacías. Mientras también me violaban en la cárcel. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Sí que el niño bonito nos abandona. ¿Y eres hijo de perra? ¿Qué crees? ¡Suéltame! 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 ¡Taxi! ¡Taxi! Me violaron en la cárcel, Natalia. Yo soy un hombre a medias. Tengo asco y vergüenza de vivir en este cuerpo. Yo también me das asco por lo que hacías. Mientras también me violaban en la cárcel. Hola, Alex. ¿Y esa cara? Digamos que no he podido disfrutar mucho de mi libertad. Iba a comprar unos cigarros. Podría acompañarte. Necesito hablar contigo. Pasa, hablamos dentro. Siempre es mejor no fumar. Papá, no te vayas. Miguel Ángel, discúlpame por haberte ofendido. Tienes razón. Yo no me quiero quedar solo aquí. ¿Qué estás diciendo? Yo a esa señora le tengo miedo. Papá, yo sé que Eva fue muy importante para ti, pero yo sigo vivo. Y creo que podemos arreglar las cosas. ¿Tú crees que todavía se puede recuperar ese tiempo perdido? Si te vas, yo quiero irme contigo. No quiero vivir con mi mamá. Escúchame bien, Miguel Ángel. Yo te voy a llevar conmigo cuando tenga un lugar donde quedarme. Pero ahora lo que necesito es que seas fuerte, que te quedes aquí con tu madre. Papá, pero... Mira, no te va a pasar nada, mijo. Necesito que me mantengas al tanto de todo lo que pasa en esta casa. ¿Puedes, por favor, contestar el maldito teléfono? Martín debe estar ardiendo de miedo. Seguro imagina mi lengua paseando por tu cuerpo y los celos. Mas el miedo a que puedas perder la vida lo pueden volver loco. Eres un sádico. Y eso que me cae bien. Voy a hablar con él cuando esté completamente enloquecido. Además, no hay apuro. Estamos pasando bien, ¿no? Que Martín no quiera levantar cargos en contra de Ezequiel no quita que tú y los otros compañeros puedan hacerlo. Lo que ese hombre les hizo se paga con cárcel. La vida ha sido muy injusta. Alvarado lo maneja todo con su dinero. Eso va a cambiar el día que la gente luche porque los ricos y los pobres sean iguales ante la ley. ¿Y a usted quién le preocupa? ¿A los pobres o Martín? Cualquier persona que haya sido encarcelada injustamente. Disculpe. Alex, ¿se encuentra tu esposa? ¿Por qué no la cita en su oficina y se larga de mi casa? ¿Rafaela? Hola, Tomás. No le da vergüenza venir a mi casa después de lo que hizo. Estoy en horario de trabajo. Pues entonces, váyase a su oficina. Carolina quiere testificar en contra de tu mujer. ¿Y eso por qué? Porque ella asegura que Alejandra le dijo antes de morir que Natalia fue quien golpeó a Martín la noche que se lo llevaron secuestrado en la reunión de excompañeros. Carolina está dispuesta a todo con tal de meter presa a Natalia. Ay, Natalia, me asustaste. ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Estás contenta? ¿Y yo por qué? Tenías razón, Carolina. Ay, no, Natalia, no. Nati, ¿qué haces? Nati, por favor, baja el cuchillo. No te muevas. Yo me voy presa, pero tú te vas al infierno, papá. No, 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 no.